Nosotros estamos luchando para que haya democracia, para que haya limpieza. Entonces, quiero decirles esto, esta lucha no va a terminar ahorita. Y además, nuestro movimiento es pacífico. Soy un ciudadano que quiere un cambio democrático en el país. En lo general, nosotros lo que queremos es democracia, moralización de la vida pública, porque la corrupción ha dado al traste con todo, nada ha dañado más que la deshonestidad de los gobernantes. ¿Cuál es el proyecto de nación que tú representas y el que representamos nosotros? Porque eso es lo más importante. Yo estuve en el PRI en 1983, hace 17 años, y tomé la decisión de salirme de ese partido para luchar por la democracia. Yo siempre he estado del lado de la gente, que siempre he luchado. Seguramente habrá discrepancías, pero también coincidencias. Mi gobierno a nadie impedirá participar en la próxima contienda federal. Quienes me difaman, calumnian y acusan, son los que se creen, amos y señores de México. Son ellos los que tienen mucho miedo a que el pueblo opte por un cambio verdadero. Lo cierto es que estos personajes no solo están envileciendo a las instituciones, sino haciendo el ridículo. Ahora resulta que en el país de la impunidad, a mí me van a desaforar, me van a encarcelar y me van a despojar de mis derechos políticos por haber intentado abrir una calle para comunicar un hospital. Repito, por intentar abrir una calle para comunicar un hospital. Les quiero decirles saludablemente, muchísimas gracias, amigas y amigas. Vamos a reactivar la economía, vamos a garantizar mejores condiciones de vida para la mayoría de nuestro pueblo. Vamos a continuar luchando de manera pacífica. Confiemos en que nuestra causa es justa. Estemos atentos, vamos a defender la democracia. Ustedes me van a juzgar, pero no olviden que todavía falta. Que a ustedes y a mí nos juzgue la historia. Viva la dignidad, viva México.